no que de hecho tampoco les queríamos que se perdieran que ustedes vieran que pues no sé si se acuerdan ustedes bueno bien los que nos miran siempre saben de que la otra vez cuando llegamos a la a cierta cifra de 300 de 300k de suscriptores nos hicieron nos hicieron llegar un obsequio un regalo de parte de eddie y de su esposa y pues digámoslo también así que de parte de toda la gente que nos mira bellas hermosas y guapas que nos ven, gracias a ellos por haberse suscribido ahí logramos la televisión y ahora pues ya la dejamos instalada y van a ver a esta zona como quedó como quedó si eso de hecho eso les iba a comentar que ya tenemos instalada la tele también y una vez el el electricista que que vino a hacer todo el trabajo aquí nos hizo el favor también de colocarnos la televisión y pues ya no queríamos esperar más porque ya hace ratitos que estaba la tele siempre da curiosidad de ver tener algo nuevo en la casa si cierto y pues si gracias a dios pues de verdad que gran que gran bendición y lo importante de la casa también siempre es la luz o alguna distracción que tenga uno por ejemplo si tiene su internet puede ver tele tiene cable también entonces siempre se utiliza la tele la luz la luz era lo más importante que nosotros nosotros teníamos que nos hacía falta también la la lucha ahí ahí está la nena también hola nena siempre no ella siempre está aquí todos vienen también el que no tengo todo claro que estamos cerquita que estamos cerquita todos los hermanos nos llevamos todo bien vamos a echar un vistazo si ya ya era hora vamos a entrar otra vez así como hicimos de enjoy pero ahora ya con luz porque hace rato entramos pero sin luz entonces ahí está la telita eso yo ya la tengo acomodada como yo lo quería justamente ahí está tiene buen espacio para mí para mí pues opinión y es más que es mi cuarto también verdad no que todavía no tengo cable cierto cierto no que va también ahí está pues ahí donde yo me duermo pues ahí donde sueño con con los suscriptores no ahí es donde yo me acuerdo ahí me duermo y todo de hecho y tengo mi control cierto no también me gusta yo le quise poner aquí porque estaba la ventana y quise para que cuando vea tele y tenga calor pues ahora yo las ventanillas igual también aquí ahí está demasiado mucho calor hace siempre pero pues es normal eso lo queríamos mostrar de la tele de ahí amigos ahí está ahí esto a mientras que teo haga una demuestra acostarte ahí papá ahí está cambia el canal haga el mate de cambiar el canal ahí está ve no hay cabezas que se cansa uno tiene que estirar los pies eso teo sabe vámonos de volada vámonos chicas hola venga ya me vas a ver cómo se llama el tiburón baby jack baby jack ahí vamos con permiso dijo monchito y voy por la telita ahí está la tele de teo ahí también él tiene su espacio ahí está su camita para que él se acueste y aquí tipo 3 de la mañana si quiere ver tele pues ya sabes dónde está solo que esta cama pues son de mis dos mujeres eso y a este pues es mío así me quiero yo cierto y ajá pelota me estás bien estirado cierto cierto hay espalda pero si no también hay espalda aquí en el baño tienen que encender los datos yo porque ya sé son pilas para esa cosa así es teo está bien grande la tele va desde aquí empieza y en el vídeo se ve un poco pequeña pero ya aquí en vivo y viviéndolo de persona a persona ahí están las aplicaciones que uno o al menos las hay que pagar hay que pagar el cable tampoco el cable hay que pagar también damos la bienvenida omitir ah lo que pasa ahí está ya llame llame pero hay que tener cuidado digo yo si cierto pero lo importante que ya está queremos puro mula es una película guatemalteca le vamos a hacer competencia vaya mía vaya mía 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 no es cierto ahí está la telita amigo aquí está el apagador de teo también si los anuncios como siempre pero es igual siempre es importante que lo vean para ayudar a los productores de los canales así como a nosotros también que cuando ustedes ven un anuncio pues nos están ayudando si hay que tener un control hay dios solo en la tele podemos ver si pero ya pronto lo va a ver teo ahí llame mire wow wow llame esto que es oh mi chiquita ahora si tiene su televisión para distraerse más de lo que se distraía con sus sus papitos que siempre lo cuidan le dan caricias ah si esta mi chiquita lo que tiene es que tiene un poco de mentita ah son nenes normal igual la otra vez estaba edisito edi hizo un video y pues y vi un comentario que era bien sensato que decía acerca de que los niños siempre se tienen que estar en la tierra no es porque por descuido o porque uno sea totalmente distraído sino que porque siempre todos tuvimos que tocar la tierra hasta comer incluso a llegar a comer tierra pero pues si se puede evitar mejor verdad pues ya saben si ahí están ciertas configuraciones vaya vaya pues ya saben quien agarra el control aquí vaya ya saben quien es la que va a poner los programas que ella quiere yo también estaba viendo el canal de nosotros el chapincito ah si y se ve wow diferente es totalmente diferente a verlo con un teléfono si mas grande se podría decir si de hecho también no se puede dar like en la tele esa es la pena en la tele no se puede comentar y no se puede dar like por eso las personas a veces siempre ausencian su like pero pues es porque están viendo la tele en cambio con el teléfono se puede dar like y al mismo tiempo comentar comentar cierto mientras tanto ahí real madrid club de fútbol ahí estamos con la tele que bonito es lo bonito como decimos me agradecido por todas las razones cierto cierto siempre tienes toda la razón Don Don Teo ya soy Don ya pues ah es cierto Don Teo estoy joven así es cierto ahí vamos yo no sé ustedes pero de repente vayamos a tener cables en el cable es diferente a los videos en youtube porque en el cable se puede ver programas en vivo se puede ver noticias que es importante también se puede ver partidos lo que uno quiera partidos de fútbol así es y todo lo que uno quiera como les digo mientras tanto la llame muy contenta ay yo la llame le ponen a la música se pone a bailar eh cierto aprendió mucho de usted no lo vamos a poner la música me tira copia así es Teo también baila por eso la nena aprendió de él baila para el público así es ahí estamos amigos entonces este era el pequeño videito que queríamos hacer ojalá y no se cansen de vernos ahí de todas formas algún día pues si ustedes quisieran visitarnos Teo va a tener las puertas abiertas de la casa ahí vamos a estar con las puertas abiertas de todo el grupo todo el grupazo ahí con nosotros pues son bienvenidos cierto han venido varias personas visitando pues ahí sí que siempre lo hemos atendido bien pues se lo merecen pues porque nos han atendido bien a ellos también así como que ven nuestros videos ahí le mandamos saludos a todas las personas lo que pasa es que nosotros estamos haciendo porque Yoba también pasó por esto verdad hay un saludo a Yoba por si nos ve él también cuando pasó por su casa cuando pasó por su casa ya ya bueno no vamos a hacer tan largo esto así que lo último y nos vamos adiós adiós la Yami pues tuvo un gran accidente bueno son golpes de la vida los golpes de la vida de la Yami se fue despidiendo así adiós hija adiós muchachita adiós niña adiós mami ya me voy ya se va tu tío tal vez no quiere decir adiós porque es una cama adiós mamá nos vemos adiós amigos eso ya ves que sí adiós mamita usted también un besito ahí para la gente eso que tal siempre la Yuli siempre es tan linda así es adiós nos vemos adiós